Las festividades del Día de Acción de Gracias comenzaron oficialmente en Estados Unidos con la ceremonia del indulto de los pavos que se salvarán de ser comidos en la tradicional cena familiar. Todos los años, el líder del país hace uso de su autoridad para perdonar oficialmente a dos afortunados pavos, este año, Mac y Cheese, que pasarán el resto de sus días en una granja en el estado de Virginia. Un relajado Obama aseguró que el indulto de los dos pavos no es amnistía para el resto de ellos en referencia a las críticas republicanas por el reciente decreto inmigratorio. Sé que algunos llamarán a esto amnistía, pero no se preocupen, hay muchos pavos para todos allá afuera. Acompañado de sus hijas, Sasha y Malia, Obama decretó. Cheese, tienes mi perdón por este Día de Acción de Gracias. El mandatario también reflexionó sobre el significado de la fiesta familiar más importante para los estadounidenses, un evento que dijo disfrutar. Disfruto hacerlo porque con todas las cosas difíciles que hay siempre alrededor de esta oficina, es reconfortante de vez en cuando decir feliz Día de Acción de Gracias. Y esta es una buena excusa para hacerlo. Mañana es un día especial. Le damos gracias a las personas que amamos y recordamos las grandes cosas que hemos recibido. Obama también agradeció a las Fuerzas Armadas estadounidenses, sobre todo a aquellos soldados que no podrán estar con sus familias. Luego de ser perdonados, Mack y Cheese viajarán a su hogar permanente, Morvan Park's Turkey Hill, la histórica granja de pavos ubicada en el hogar del exgobernante de Virginia, Westmoreland Davis, en Lisburg, Virginia. Giselle Tobías, para La Voz de América.